Oiga la semifinal va a estar buena, yo creo que te voy a sacar a ver Y bueno bienvenidos nuevamente al canal El Cuba y TV Y bueno les recuerdo a todas esas personas que no les gustan los spoilers Que este video no es para ustedes Así que pueden continuar viendo otros videos de su interés que no los incomode Ahora si démosle paso a los semifinalistas Y como todo un caballero comencemos por las mujeres Así que una de las primeras en llegar hasta este punto va a ser la señorita Karen Si señores, a pesar de que últimamente en las últimas pruebas no le ha ido muy bien Esta señorita llega muy lejos Es que podemos decir que Karen es una de las participantes más fuertes Sino que a veces uno no tiene un buen día Y bueno le deseamos muchísima suerte a Karen y esperamos verla en una final Y bueno otra de las chicas que llega a la semifinal es Darlene Si señores, les recuerdo que esta es otra de las chicas más fuertes que tiene esta edición Así que podría darle la pelea a Karen Inclusive también la podríamos ver en una final Así que le deseamos muchísima suerte a Darlene Esperemos verla en una final y que represente muy bien a su equipo Y le damos paso a otra de las cuatro semifinalistas y ella es Caroline Si señores, esta chica llega hasta este punto a pesar de que muchos de ustedes digan que ella es débil Así que le deseamos muchísima suerte a esta chica ya que nos podría estar sorprendiendo Y bueno le damos paso a la última semifinalista y es una chica que pocos esperan Si señores, Natalia llega hasta este punto y tiene una inspiración muy grande que es llegar junto a Kevin a una final ¿Será que Natalia logrará pasar a la última etapa que es ser finalista? Igualmente cualquier cosa puede pasar en el desafío Y bueno continuamos con los semifinalistas hombres En esta etapa vamos a ver a Francisco Si señores, Francisco es uno de los semifinalistas A pesar de que algunos de ustedes lo critican diciéndole que él no es muy fuerte Que no va a llegar muy lejos, que no va a llegar a una semifinal Entonces les digo que Francisco llega hasta este punto Igualmente le deseamos muchísima suerte y esperamos verlo en una final El siguiente semifinalista es Alejandro Si señores, Alejandro llega hasta este punto a pesar de que muchos de ustedes lo critiquen Por su forma de ser, por su forma de hablar Pero este señor llega hasta este punto Igualmente le deseamos muchísima suerte Bueno ya saben que si les está gustando este video por favor suscríbanse Eso es totalmente gratis y no le cuesta nada Llega un semifinalista inesperado Si señores, Santi llega hasta este punto a pesar de que sea el más criticado Al parecer todo esto que está haciendo Santi que se quiere ir, que ya no quiere seguir Se trata de una estrategia para que los demás equipos no lo toquen Pero a pesar de todo esto siempre le han mandado el chaleco Así que no se vayan a sorprender si Santi llegara a ser el ganador de este reality Y si señores pasamos al último semifinalista y ustedes ya saben quien es Es el señor Kevin, uno de los participantes más fuertes que tiene esta edición Y el más opcionado para llevarse la copa o escribir su nombre en la copa muchachos Bueno le deseamos muchísima suerte a Kevin, ojalá esté en esa gran final Entonces recordemos las cuatro semifinalistas Y ella es Natalia, Caroline, Darling y Karen Y los cuatro semifinalistas hombres son Francisco, Kevin, Santiago y Alejandro Y bueno yo sé que muchos de ustedes me están preguntando ¿Qué pasó con Arandu? ¿Por qué no está aquí? Pues Arandu es eliminado y quien lo saca puede que sea Kevin Y bueno ya saben si les gustó este avance no olviden suscribirse Dejar su like y nos vemos en un próximo video Shaker out